Por puro amor, el Padre del Cielo nos entregó a su Hijo único, pero será indispensable que creamos en él. El proyecto del amor de Dios es un proyecto de salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. Esas son pues las tres divinas personas, un solo Dios verdadero, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En esta situación tan difícil que estamos viviendo, junto con Moisés le pedimos que venga con nosotros, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos ilumine y que pase pronto esta situación de enfermedad que estamos viviendo. Esta pandemia.